¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser? El conocimiento se obtiene de los libros, la sabiduría, el tiempo y la experiencia. Ninguno es antagónico al otro, al contrario, entre ambos se enriquecen. Enseguida se presentan ante nosotros el maestro Leuterio Mendoza Morales, director de nuestra escuela, para darnos un lindo mensaje. Recibámonos con un... Leuterio Mendoza Morales... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!